El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 11 de mayo de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura el primer punto de la... Disculpe, subsecretaria. La pregunta que yo me hago, si las 30 o 40 sesiones que nos quedan, vamos a tener que interrumpir la lectura del acta cada vez. Hablen por teléfono, queridos diputados, queridas diputadas, que el teléfono es silencioso. Continúe, subsecretaria. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Antonio José Benavides Torres, coordinador del bloque parlamentario del Distrito Capital, mediante la cual informa la designación de la diputada Carmen del Valle Centeno Serpa y el diputado Rígel Marcos Sergen Viloria, como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría notificar al jefe de gobierno del Distrito Capital sobre las designaciones, así como a la diputada y al diputado antes mencionados. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a dos comunicaciones de comisiones permanentes, donde remiten sus respectivos informes de gestión, las cuales se detallan en lista anexa. En este punto, el presidente exhortó a las comisiones permanentes, que todavía no han entregado sus correspondientes informes de gestión, para que procedan a enviarlos. En el cuarto punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Quigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir dicho proyecto de ley a la Comisión Permanente de Ecosocialismo para su consideración y estudio. El quinto punto de la cuenta, se informó sobre comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir dicho proyecto de ley a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para su consideración y estudio. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta al orden del día, la cual una vez leída resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. En este punto, intervino la diputada Ilenia Medina, quien presentó y dio lectura al informe. Una vez culminada la intervención, el presidente sometió a votación el nombramiento como embajadora de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, el cual resultó aprobado. Punto número dos del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Aifa Aysami Madá como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En este punto, intervino el diputado Roy Daza, quien presentó y dio lectura al informe. Una vez culminada la intervención, el presidente sometió a votación el nombramiento como embajadora de la ciudadana Aifa Aysami Madá, el cual resultó aprobado. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo de respaldo a la implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. En este punto, intervinieron los diputados Jesús Faría, quien presentó el proyecto de acuerdo, Luis Eduardo Martínez y Ramón Lobo. Para cerrar el debate, el presidente tomó el derecho de palabra y, a continuación, ordenó a la secretaria a dar lectura al proyecto de acuerdo, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado. Punto número cuatro del orden del día. Proyecto de acuerdo para declarar el 17 de mayo como el día nacional en contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. En este punto, intervinieron la diputada Niloa Delgado, quien presentó y dio lectura al proyecto de acuerdo, y los diputados Martín López y Leonardo Montezuma. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad. Para finalizar este punto, el presidente ordenó la creación de la Delegación para Asuntos LGBTI de la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, la cual será coordinada por la diputada Niloa Delgado e instruye a esta diputada para que informe a la Junta Directiva sobre la instalación de la mencionada delegación. Punto número cuatro del orden del día, proyecto de acuerdo en solidaridad con el Estado y pueblo de Palestina al cumplirse el 73 aniversario de la NACBA. En este punto, intervinieron las y los diputados Nosliu Rodríguez, quien presentó y dio lectura al proyecto de acuerdo, José Manuel Muqueza y Mario Silva. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida subsecretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta del día correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 13 de mayo del año 2021, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta del 13 de mayo de 2021. Ciudadana secretaria, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado Cristian José Ruiz López, diputada María Cristina Álvarez Guerra, diputado Carlos Granadillo, diputada Ana Gómez, diputado Israel Herrera. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se conforma una comisión con los diputados Pedro Infante, Alexis Rodríguez Cabello y William Hill para que se sirvan revisar las correspondientes de las diputadas y diputados a ser juramentados el día de hoy. Por favor, ciudadana secretaria, continúa con la lectura de la cuenta. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Monserrat, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano William Ernesto y Sarra Caldera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Democrática de Corea. Esto es el punto, ciudadano presidente. Sírvese, por favor, remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior de esta Asamblea Nacional para que sea presentada en la plenaria del próximo día jueves 27 de mayo de 2021. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número tres de la cuenta, comunicación suscrita del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Monserrat, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Roy Antonio María Cháverton Matos como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Confederación Suiza. Es todo, presidente. Por favor, secretaria, remita a la Comisión Permanente de Política Exterior de esta Asamblea para que sea presentada por ella a la sesión plenaria del próximo día jueves 27 de mayo. Siguiente punto del orden del día. Punto número cuatro de la cuenta, presidente. Perdón, de la cuenta, disculpe. Comunicación suscrita por el ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual remite para conocimiento y aprobación de la plenaria de la Asamblea Nacional la estimación de población general al 30 de noviembre de 2021. Es todo el punto, señor presidente. Visto que el tren bala, la locomotora de las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos legislativos y consejos municipales anda a toda velocidad, esta Asamblea Nacional debe colaborar con el poder electoral a los efectos de que se cumplan con premura los lapsos establecidos para que se realicen unos comicios transparentes, confiables con el sistema electoral venezolano que es el mejor sistema electoral del mundo entero. En consecuencia, voy a solicitar a las diputadas y diputados que votemos la moción de urgencia reglamentaria a los efectos de que sea incluido este punto en el orden del día de hoy. Con la señal de costumbre, por favor, queda aprobado y se incluye el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 5 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado E. Arle José Herrera Silva, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, acompañado de su correspondiente posición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria. El presidente de la Comisión de Cultura trajo flu nuevo hoy para presentar este punto, pero necesariamente, además del vestuario y la indumentaria, necesito votar la moción de urgencia. Se somete a consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados la moción de urgencia para incorporar este proyecto de ley al orden del día de hoy. Queda aprobado, se salvó la indumentaria, diputado E. Arle Herrera. Incluyese en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 6 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual adjunta el proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano, acompañado de su correspondiente posición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, incluir en el orden del día de hoy este proyecto de ley. Por tanto, solicito que se vote la moción de urgencia en consideración de las diputadas y diputados. Queda aprobado, se incluye el proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano en el orden del día de hoy. Ya fueron revisadas las credenciales. Por favor, hagan pasar a la comisión de diputadas y diputados. De diputados, perdón. Querido diputado Alexis Rodríguez Cabello, ¿se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de las diputadas y diputados a ser juramentados el día de hoy? Buenas tardes, señor presidente. Le informo que fueron revisadas las credenciales de las y los diputados y los mismos se encuentran de acuerdo a la norma. Muchas gracias, querido diputado. Por favor, sívense a ocupar sus curules para proceder a la juramentación de las diputadas y diputados para el día de hoy. Queridas diputadas, queridos diputados, debidamente electos por el pueblo de Venezuela en los libérrimos comicios del pasado 6 de diciembre del año 2020, juran ustedes, en el nombre de Dios, en el nombre de la patria venezolana, en el nombre de la sangre derramada por los libertadores de América, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, específicamente en sus funciones como legisladores del pueblo venezolano, en la redacción y revisión de las leyes necesarias para apuntalar la patria venezolana hacia el futuro, en el control necesario de los órganos del Estado, que es función inmanente del Parlamento Nacional. juran ustedes, defender el territorio sagrado de la patria venezolana, incluido el territorio de nuestra Guayana Ezequiva, que fue por historia y tradición, que es y será por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestro cielo sagrado, juran defender nuestros mares y aguas territoriales, juran defender el pueblo que los eligió, a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelos y abuelas, a sus niñas y niños, juran defender el derecho que tenemos a la paz, a la autodeterminación, a la soberanía y al futuro, ¿lo juran? Si así lo hicieran que Dios, la patria y el pueblo que los eligió como diputadas y como diputados, os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Sírvanse, por favor, ocupar sus curules como diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 7 de la cuenta, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para la Salud, ciudadano Carlos Alvarado González, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de salud y del Sistema Público Nacional de Salud, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, presidente. Por favor, secretaria, remítase este proyecto a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y hago un llamado a esa comisión para que con premura atienda este proyecto de ley y pueda ser considerada en la plenaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 8 de la cuenta, comunicaciones suscrita por las comisiones permanentes, mediante las cuales adjuntan información correspondiente a su informe de gestión. Comisión Permanente de Contraloría, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril 2021. Comisión Permanente de Ecosocialismo, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2021. Comisión Permanente de Energía y Petróleo, correspondiente a los meses de enero y febrero 2021. Comisión Permanente de Política Interior, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2021. Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, correspondiente al mes de marzo de 2021. Comisión de Desarrollo de las Comunas correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Esto es el punto, ciudadano presidente. Bien, hicieron la tarea seis de las 14 comisiones permanentes. Esperamos que el próximo jueves el resto de las comisiones permanentes presenten el informe correspondiente que solicitamos en la sesión ordinaria pasada. Muchas gracias a las comisiones que cumplieron con la misión encomendada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Puntos de información, estimado presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa para un punto de información. Adelante, diputado. Nadie está protegido hasta que todos los estemos. Liberar las vacunas y el tratamiento de las vacunas del COVID-19, ese exhorto que había hecho el Ejecutivo Nacional, creo que tiene que ser respaldado por todos y cada uno de los venezolanos. Y no solo los venezolanos, sino todos los seres humanos habitantes de este planeta que exigimos que esas licencias, esas patentes del tratamiento del COVID-19 no sea exclusividad de algunos, que sea compartido, no solo liberado, sino que sea compartido por todos y cada uno de los fabricantes en el mundo. La pandemia no tiene color ni distinción política. Es un crimen politizar el tema del COVID-19. Eso no tiene militancia. Y yo creo que desde esta Asamblea, señor presidente, señores diputados, nosotros tenemos que hacerle un exhorto a la Organización Mundial de la Salud a que avance en estas peticiones a los grandes fabricantes de las licencias, de las vacunas y de los insumos para el tratamiento, a que sean liberados. Y pido, señor presidente, formalmente a esta Cámara, haga un exhorto a la Organización Mundial de la Salud en una comunicación que se apruebe, que se liberen y se compartan las licencias y los tratamientos médicos para tratar el COVID-19 en el mundo y muy especialmente en Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Yo voy a hacer mío ese exhorto y voy a solicitar entonces a la Comisión de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, por favor, se sirva a redactar un proyecto de acuerdo para que sea traído a la sesión del próximo día jueves y sea discutido ese acuerdo para remitirlo a la Organización Mundial de la Salud y agrego a la Organización Panamericana de la Salud también. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Adelante, diputado. Presidente, vicepresidentes, secretaria, subsecretaria, diputados, diputadas. El pasado 13 de julio del 2019, es decir, hace bastante tiempo, la República firmó, suscribió en Buenos Aires el convenio regional de reconocimiento de títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que para esa fecha medraba en este hemiciclo, jamás tuvo tiempo de traer a la consideración de la plenaria este convenio que requiere de la ratificación del Parlamento. En días recientes, tras conversar con rectores de universidades públicas, de gestión privada, oficiales de Venezuela y con el ministro Trumpi en la sede del ministerio, la diputada y rectora como yo, Azucena Jaspe, nos comprometimos en traer este punto para, no información, sino para que cada diputado y cada diputada le diera, después de cumplir con el procedimiento reglamentario, la mayor importancia. La posibilidad de que estudios, diplomas y títulos otorgados por universidades venezolanas sean reconocidos por cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, es de una ventaja, de un beneficio extraordinario para nuestros egresados. De tal manera que nosotros hace apenas unos minutos consignamos en la Secretaría la comunicación donde hacemos entonces la solicitud que la Asamblea en plenaria ratifique prontamente este convenio que beneficiará, reitero, a miles y a miles de egresados y a miles y a miles de estudiantes universitarios venezolanos. Y así, también esta Asamblea demostrará una vez más que estamos en la mejor disposición de apoyar y de aprobar en la mayor armonía y unidad todo aquello que beneficie al pueblo de Venezuela. Presidentes, vicepresidentes, esperamos entonces que pronto este convenio, considerado en la comisión respectiva, pueda ser aprobado por la plenaria para beneficio de los jóvenes de Venezuela. Muchas gracias, diputado Martínez. Por favor, sírvase la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, evaluar, discutir, analizar el correspondiente convenio para que sea traído a la plenaria el próximo día jueves 27 a los efectos de su discusión y eventual aprobación. No hay más diputados anotados en el derecho de palabra para un punto de información. Se va a cerrar los puntos de información. Cerrado. Ciudadana Secretaria, sírvase el orden del día de hoy. Propuesta del orden del día. Punto número uno. Primera discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Punto número dos. Primera discusión del proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano. Punto número tres. Proyecto de acuerdo de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba en sus luchas en la organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América. Punto número cuatro. Proyecto de acuerdo en honor al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Punto número cinco. Consideración del informe del Consejo Nacional Electoral sobre la estimación de población general al 30 de noviembre de 2021. De acuerdo a lo establecido en los artículos 162 y 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto es el orden del día, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. En consideración de las queridas diputadas y los queridos diputados, la aprobación del orden del día de hoy, martes 25 de mayo de 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, primera diputada del patrimonio cultural inmaterial. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado E. Arle Herrera y aun cuando no lo ha solicitado, a los efectos de que se admire su nueva indumentaria, autorizamos el uso de la tribuna de oradores. Gracias. Distancia social y categoría, diputado. Bueno, muy buenas tardes, compatriotas diputadas y diputados. No me cuento el tiempo todavía, presidente, que voy a hacer una aclaración. Quiero agradecer, por supuesto, al presidente por señalar, y permiso para quitarme el tapabocas, por señalar que esta perecha es porque yo me tocaba hablar hoy aquí. Ojalá no me toque mucho porque me voy a arruinar. Sobre todo los trajes blancos están más caros. Pero esa aclaratoria es buena porque muchos me estaban viendo más bien con cara de candidato a alcalde, a gobernador. Hay mucha gente por ahí comprando pintas. Ya el presidente aclaró que no es mi caso. Yo solamente lo he utilizado como un recurso para que me presten atención, nada más. Así que todos los precandidatos de mi estado, que es Anzuategui, a gobernador y alcalde pueden estar tranquilos. Nosotros vamos a presentar hoy, compatriotas, la ley de salvaguardia para el patrimonio cultural inmaterial. Yo quería señalar, quería aclarar algunas cosas. Cuando hicimos la propuesta, habíamos hablado de patrimonio cultural inmaterial y viviente, pensando en todos aquellos cultores y cultoras que al final de sus días, pues, estaban desasistidos. Sin embargo, Venezuela es signataria de una convención de patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, donde esa figura no está de patrimonio viviente, sino que ellos hablan de patrimonio viviente. Y nosotros tenemos, no solo como firmantes de esa convención, sino que además aprobamos una ley de la convención de la UNESCO. Una convención, pues, donde aceptamos una serie de términos, un grupo de países, que me corrija mi amiga Ylenia, si no es así, incluyendo los conceptos y la categoría que vamos a utilizar. Por eso aquí traemos solo la ley de salvaguardia para el patrimonio cultural inmaterial. Y la situación de estos compañeros cultores que nos movieron, ya lo trataremos porque existe una ley aprobada en la Comisión de Cultura que presidió la compatriota Gladys Requena de protección al trabajador y a la trabajadora cultural. De manera que es en esa ley donde debemos tratar la situación de estos compatriotas de las artes y las letras. En segundo lugar, existe una ley del patrimonio cultural de los años 90, antes de la Revolución Bolivariana. Cuando nosotros hacemos esta propuesta de esta ley de patrimonio inmaterial, ¿por qué? Primero, porque somos signatarios de esa convención. Segundo, porque aquella ley se refiere mucho más a patrimonios que, fíjense la palabra que estoy utilizando, que no son inmateriales, son más bien materiales. Esos patrimonios materiales son, por ejemplo, la ciudad de Coro, la vela de Coro, la ciudad universitaria, obvio, en una situación precaria, no solo por que se desplomó un pasillo histórico de humanidades, sino también porque la maleza está retando por los salones de clase. los patrimonios naturales, como el Parque Nacional Canaima, que algún día llegará soberanamente hasta el Ezequivo. Y nosotros aquí estamos hablando de la salvaguardia, un patrimonio inmaterial. Ese patrimonio inmaterial se refiere a aquellas manifestaciones y expresiones artísticas y culturales de nuestro pueblo que nos llevan a nosotros cuando escuchamos una melodía, una canción, una parranda, una manifestación cultural, cualquiera que ella sea, a identificar una región de Venezuela. Y ese patrimonio inmaterial es constitutivo de lo que nosotros somos como país, como pueblo, como venezolanos y venezolanas. Nosotros estamos celebrando y conmemorando por estos días los 200 años de la batalla de Carabobo con Patriota. En esa batalla usted agarra los libros de historia y se habla de dos ejércitos, el de los realistas y el de los patriotas. pero ahí hubo un ejército vamos a llamarlo inmaterial presente en el alma de aquellos hombres y mujeres que lucharon en Carabobo. Y cuando nosotros leemos la obra de teatro de César Rengifo, esa espiga sembrada en Carabobo, allí en esa batalla entonces él convoca voces que vienen de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, de los pueblos indígenas. Por eso Huaycaipuro está en Carabobo, por eso Pacuán está en Carabobo, Curiacán. Pero no solamente eso, cuando César Rengifo monta su obra de teatro o la escribe, convoca también las voces ancestrales de toda la América, de Caupolicán, de Tupac Catarí, de los libertadores y también convoca aquellas voces que en canto general, en el canto ocho de la obra maestra de Pablo Neruda, ese canto se titula La Tierra se llama Juan, en la obra de Rengifo se llama Juan y se llama Pedro y son los soldados anónimos y es José Facamejo y es Eulalia Buró y es Luisa Cáceres de Arimendi, todas esas expresiones inmateriales estuvieron en Carabobo y llevaron a la victoria y justamente todas esas expresiones vienen mucho más acá cuando nosotros vemos que ya gracias y en esto para mí hay un reconocimiento al profesor Benito Iradi gracias a la fundación Centro para la diversidad cultural muchas de esas expresiones son hoy no solamente un patrimonio nuestro sino que son reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los diablos de Corpo Cristo la parranda de San Pedro de Guarena Guatire los carnafales del Callao como una expresión de una identidad cultural los cantos de Ordeño de los llanos colombo venezolanos bueno que después los hermanos colombianos dijeron que ellos el joropo era de ellos pero eso es otra cosa ya también dijeron que la arepa era de ellos y la reina pepiada y Susana Duin y todo es de ellos nos dejaron sin nada pero esas expresiones compatriotas están allí y por eso es que como signatarios de esa convención de las Naciones Unidas nosotros traemos esta propuesta de ley para la salvaguarda de todas esas culturas que como lo dice nuestra constitución en su artículo 100 las culturas populares constitutivas de la venezolalidad gozan de atención especial con el respeto y reconocimiento de la intercultura culturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas si me lo sé de caletre es porque estuve en la relación con Gustavo Pereira en la constitución de 1999 y esa cultura compañero nos llevan a nosotros porque la salvaguardia cuál es el peligro que corren es mucho le pongo un ejemplo de repente una marca de cerveza yo no tengo nada contra la cerveza sí con la marca una marca de cerveza aparece otra en la competencia llamada vamos a suponer regional la voy a nombrar inmediatamente la polar hace una cuña que dice cada región tiene su nombre es decir ser regional y va contra lo regional cada región tiene su nombre pero en Venezuela la cerveza se llama y pone y pone marca polar y las regiones desaparecen y entonces por eso es además y este es otro ejemplo compatriota en Venezuela la gaita esa gaita que es expresión de la sulianidad se ha extendido por todo el país ya no es solo el sulian nosotros fuimos cuando fue presidente de esta asamblea el compatriota Diosdado Cabello fuimos a Maracaibo para declarar la gaita patrimonio ya no del sulian sino de la nación sin embargo de que se le protege en Caracas las gaitas empiezan a sonar en octubre a veces en septiembre bueno aquí hay una emisora en Caracas cuyo lema cuando empieza la temporada de gaita es FM no se que cosa 100% libre de gaita que usted no pase gaita está bien está en su derecho pero que usted tenga un lema en una campaña contra una de las culturas constitutivas de la venezolalidad usted está violando la constitución nacional que dice que esas expresiones de cultura merecen respeto y merecen también la responsabilidad del estado usted está violando la ley de responsabilidad social en radio y televisión usted está violando la ley de educación usted está violando la ley orgánica de la cultura para poner solo un ejemplo como una expresión cultural es atacada a través de los medios de comunicación social y ya para concluir antes de que el presidente no me deje disfrutar mi traje en el día de ayer compatriotas fíjense ustedes esto en el día de ayer en el estado de florida se propuso o se aprobó una ley para censurar las redes aquellas redes que a la vez censuren el pensamiento conservador eso es un poco por lo que ha pasado no solamente en la campaña de trump sino también porque a través de esas redes a veces censuran mensajes racistas del supremacismo blanco y para esos señores ese es su patrimonio material esos son ellos y entonces en esa ley proponen una multa de 250 mil dólares diario a cualquier red que prohíbe el pensamiento conservador y sus expresiones ellos defienden eso eso que ellos llaman patrimonio lo defienden de esa manera y en el nombre de una globalización van arrasando con las culturas ancestrales con las culturas nacionales con aquello que nos define nosotros como venezolanos como argentinos como mexicanos como latinoamericanos esa expresión que dijo Rubén Darío esa América mestiza que aún habla en español y que aún cree en Jesucristo eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que nosotros traemos en esta ley hoy les resumo esto como la exposición de motivos que consta apenas de unos 29 30 artículos y que a nosotros seguimos trabajando porque en poco más de 100 días compañeros en medio de pandemia en medio de bloqueo en medio del dolor de nuestros camaradas que han partido para otros paisajes en menos de 100 días o en poco más de 100 días nosotros hemos casi centuplicado el trabajo de la asamblea anterior en 5 años y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aprobando estas leyes y hoy este patrimonio inmaterial compañeros es lo mismo antes de que se diera la batalla de Carabobo ciudadanos presidentes compatriota Iris y Didalco antes de que se diera la batalla de Carabobo corrieron por los campos por los pueblos por los villorios de Venezuela en los corridos en las coplas las canciones de los patriotas los versos las leyendas y era un espíritu de un pueblo que llegó a Carabobo en su expresión cultural antes de que sonara el primer tiro y así esas expresiones se van a seguir expresando a través de esta ley señor presidente que ahí proponemos a ustedes para su aprobación muchas gracias muchísimas gracias querido diputado poeta narrador ensayista cronista profesor universitario E. Arle Herrera nos ponemos de pies para aplaudir la cultura y la oratoria como en la antigua Grecia sobre todo después de que esos pobres micrófonos de la tribuna de oradores se mantuvieron durante cinco años maltratados por balbuceos y por palabras inconexas y por sonidos culturales que nada decían voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia buenas tardes directiva de la asamblea presidente Jorge Rodríguez primera vicepresidente Iris Varela segundo vicepresidente Didalgo Bolívar diputadas y diputadas bendiciones para todos un saludo afectuoso a todo el pueblo de Venezuela esta ley o este proyecto de ley que hoy traemos a la plenaria para su primera discusión tiene como finalidad proteger nuestro patrimonio cultural inmaterial ya bien lo decía el diputado E. Arle Herrera hablamos de conocimientos hablamos de todas aquellas prácticas aún ciencia gastronomía y muchas otras cosas que son parte de nuestro pueblo de nuestra cultura venezolana y que deben ser protegidas deben tener una atención especial por parte del Estado es por eso que esta ley busca proteger proteger también el idioma como el patuá el alemán y los idiomas de nuestros pueblos indígenas sería muy triste perder una riqueza tan maravillosa como esta que es parte de nuestra esencia de ser venezolanos de nuestra historia de todo lo que nosotros hemos construido desde hace muchos siglos yo podría dar como un ejemplo el hecho de que el latín solamente está en boca de algunos grandes eruditos que dedican toda su vida a estudiar este idioma cuando hoy de pronto pudiéramos tener alguna ciudad del mundo donde este idioma fuese simplemente el idioma común pero prácticamente ha desaparecido es por eso que esta ley procura proteger y no solamente proteger sino también buscar elevar la creatividad humana y la diversidad cultural de nuestro país muchas naciones del mundo hoy en día han despertado y se han sumado a este noble propósito de proteger este patrimonio cultural inmaterial en el año 2003 se celebró en Francia una convención de la UNESCO del cual nosotros también formamos parte ya que en el año 2006 exactamente el 25 de septiembre mediante ley aprobatoria de la asamblea nacional nosotros nos unimos a este tratado yo quisiera mencionar algunos aspectos importantes de este proyecto de ley en el artículo 3 de este proyecto se asegura que la interpretación actuación y aplicación de esta ley estarán orientadas por los principios y postulados siguientes el carácter multietnico y pluricultural de la sociedad venezolana la cultura como un derecho fundamental ya que la cultura genera conocimiento y el conocimiento es poder y eso es lo que nuestro pueblo necesita por eso es un valor irrenunciable por eso la cultura debe ser protegida y debe ser empoderada en todo el espacio del territorio venezolano el patrimonio material como reconocimiento al pueblo su único poseedor y legítimo derecho de participar activo y protagónicamente en sus asuntos la libertad de la creación cultural individual y también colectiva el reconocimiento y protección a la propiedad intelectual y colectiva es decir que todos los venezolanos tenemos la libertad y el derecho de participar de esta riqueza sin ninguna otra limitación que la que establezca la constitución y las leyes la prohibición de todo tipo de discriminación por razones de edad raza sexo condición social credo o aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por cualquier otra condición dentro de los pilares de este proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural y material se encuentra la educación formal y la no formal yo la resalto como innovadora y propicia donde las comunidades tendrán la oportunidad de transmitir sus conocimientos a los jóvenes y niños sobre este particular en sus propios espacios así también se propone en este proyecto de ley que las universidades nacionales institutos experimentales y otros descritos en esta ley sean públicos o privados podrán gestionar la inclusión de una carrera que gradúe profesionales en materia de salvaguardia del patrimonio cultural y material y finalmente me gustaría mencionar que estarán responsabilizados los gobiernos estadales y municipales de lograr acuerdos con las comunidades y la sociedad civil en general para definir los mecanismos que permitan salvaguardar efectivamente el patrimonio cultural y material de su región y de su municipio ahora confiamos en Dios y en que los próximos gobernadores y alcaldes que serán electos en estas próximas elecciones del 21 de noviembre y los que ahora están ejerciendo estas funciones puedan cumplir con esta ley bueno de ser aprobada en su segunda discusión para que realmente esto no quede en una letra muerta sino que sea el sentir y el accionar del pueblo venezolano que a través de esta ley pueda dar los resultados que se persiguen con la misma es todo lo que tengo que decir señor presidente muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Márquez buenas tardes permiso para quitar Merta Paboca saludos a la directiva de la asamblea nacional a los señores diputados y diputadas hoy es un día histórico las comunidades nos han enviado cantidades de mensajes cantidades de whatsapp y de verdad que es histórico porque son las comunidades yo me quedo impresionada como presidenta de la comisión de cultura como presidenta de la subcomisión de cultura ya le iba a serruchar el puesto a allá a la herrera bueno es impresionante fíjense como las comunidades como las comunidades con su papel decisivo ellos allí protegen su patrimonio cultural irnos a las comunidades y allí poder observar como allí se plantean diferentes actividades que tienen que ver con el tema del conocimiento con el tema de los saberes y que se transmiten de generación en generación es algo importante evitar y tenemos que decirlo aquí en esta nueva asamblea nacional que es en tiempo de revolución que es en este siglo 21 donde se profundizan leyes y se proponen políticas en función del patrimonio cultural inmaterial y eso tenemos que reconocerlo tenemos que decirlo acá y si bien es cierto Earle el presidente de la comisión de cultura y recreación Earle decía que era importante que todos y todas nos metamos en el tema de la lista representativa allí tenemos seis y eso se realizó desde el centro de la diversidad cultural que es un órgano escrito al ministerio del poder popular para la cultura conjuntamente con las comunidades y puedo decirle compañeros diputados junta directiva que sólo en revolución cuando ellos tenían que ir porque es que viajaron fíjense ustedes viajaron a África viajaron a París viajaron a varias partes del mundo que era imposible en la cuarta poderlo hacer y ese reconocimiento también es de la revolución bolivariana porque allí vemos y se los voy a leer acá que visualizar nosotros donde diga en la página de la diversidad cultural Venezuela es la lista Venezuela en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad fíjense ustedes año 2012 una representación de los diablos danzantes de Venezuela fueron a París una representación fueron a París luego entonces nos vamos con la parranda de San Pedro en el 2013 también entonces ellos viajaron y viajaron a una ciudad de Europa llamada a Azerbaiyán imagínense ustedes entonces anoche muchos mandaron imágenes y dentro de ellos la que más de verdad nos tocó el corazón fue la tradición oral de los Mapoy una tradición oral que se estaba perdiendo que se estaba extinguiendo y fuimos nosotros entonces lo que hicimos como revolucionarios como revolucionarios responsables rescatamos esa tradición y ellos están ahorita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial ¿dónde fueron ellos? ellos fueron a París y me mandaban fotos anoche y decían ¿serán que las pueden presentar allí en la Asamblea Nacional en la nueva Asamblea Nacional? y les quiero decir que lo más hermoso y extraordinario es que ellos tuvieron que viajar hoy a una parte donde puedan donde ellos tienen allí acceso a un televisor y nos están viendo en estos momentos por lo que pido un fuerte aplauso para ellos porque es importante somos sensibles y somos humanos para hacer ese reconocimiento a esta tradición oral luego vamos con el conocimiento tradicional relacionado con el cultivo de la curagua se es en Monaga en Aguasay en el 2015 es decir Javier que si que si en París en el año 2003 se aprobó la convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial también es bien cierto que nosotros en el 2006 somos parte de esa convención porque así lo dictaminó el presidente para aquel momento Hugo Rafael Chávez Fría donde el ejecutivo donde el ejecutivo allí de manera por órdenes del presidente Hugo Chávez pudo de manera inmediata hacer una modificación de la fundación etnomusicología y folclore y transformarla en la fundación centro de la diversidad cultural desde aquí se han realizado logros extraordinarios por ello es importante que nosotros como hecho histórico diputados y diputadas hoy aprobemos la ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial es todo señor presidente muchas gracias diputada no tenemos ningún otro diputado o diputada anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate cerrado someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y en consecuencia solicito se manifiesten con la señal de costumbre quienes estén de acuerdo con aprobar esta ley en primera discusión queda aprobada en primera discusión el proyecto de ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial se remite a la comisión permanente de cultura y recreación a los fines de la elaboración del informe para la segunda discusión y sobre todo y principalmente querido diputado de darle regla a la consulta con el pueblo de Venezuela a la consulta precisamente con ese inmenso recurso que lo conforma nuestro patrimonio cultural que es nuestro nombre que es nuestra nominación que es nuestra razón de existencia y el legado así que lo más importante de la discusión próxima debe ser ir a cada una de las instancias de la juventud de la vida cultural venezolana para discutir el proyecto de ley y traerlo para aprobación en segunda discusión segundo punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día primera discusión del proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano esto ciudadano presidente no soy yo quien tiene mucha autoridad moral para llevar este debate hace dos semanas me caí de una bicicleta y todavía siento el dolor en la tercera y cuarta costilla izquierda pero no queda más remedio que así hacerlo voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Colmenares solicita la tribuna de oradores se le concede la comisión de economía mañana tiene el acuerdo y vamos a ponernos de acuerdo en las ideas para no ir a debatir ok y lo otro mi esposo y mi cuñado buenas tardes compañero presidente Jorge Rodríguez buenas tardes estimada vicepresidenta Iris Varela buenas tardes camarada segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar buenas tardes secretaria subsecretaria buenas tardes diputados diputadas buenas tardes pueblo de Venezuela pueblo por quien trabajamos y a quien nos debemos el día de hoy nos honra estar aquí presentar ante esta honorable asamblea nacional un proyecto de ley proyecto de ley que al igual que todos los antes presentados en este periodo legislativo vienen a reivindicar a la sociedad venezolana estamos hablando del proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano no quiero iniciar sin antes reconocer todo el esfuerzo y compromiso que ha tenido el presidente Nicolás Maduro Moro en el cuido atención y protección para todas las sociedades organizaciones sociales y movimientos sociales que hacen vida en nuestro país a través de las distintas políticas del gobierno bolivariano y es por eso que en consonancia este parlamento nacional hoy a solicitud del movimiento de ciclistas de Venezuela a solicitud del movimiento ecológico de Venezuela hoy expone el objetivo el alcance y la viabilidad de este proyecto de ley estamos hablando del proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano que viene a redimensionar el ciclismo urbano bajo el enfoque y la regularización del derecho a la ciudad bajo el reconocimiento para la preservación del ecosistema y a su vez también reconocer el ciclismo urbano como una actividad del ejercicio propio para la actividad física y la recreación es por eso que también nosotros asumimos este proyecto de ley para reconocer como una actividad alternativa de transporte en estos tiempos que nosotros estamos viviendo el proyecto de ley tiene por objetivo promover y regular el ciclismo urbano como una actividad que garantiza el derecho al libre tránsito a la salud a la actividad física el deporte la recreación y la vida sana tiene un alcance de todas las áreas urbanas del territorio nacional el uso de la bicicleta en el mundo indudablemente viene cobrando un alza considerable lo dice el informe del año 2019 de la Copenhagen Index estamos hablando que en el mundo existen más de un billón de bicicletas que se contrasta con tan solo 50 millones de vehículos automotores ya varios países del mundo incluyendo nuestra región América Latina vienen trabajando en el marco normativo en el marco legislativo sobre dichas leyes que reconocen a la bicicleta como un instrumento para el desarrollo de la actividad física pero también como un instrumento como un medio de transporte y es por eso que nosotros en consecuencia nos damos cuenta que en nuestro país hasta la fecha no existe ninguna ley ninguna ley que reconozca el uso de la bicicleta como medio de transporte solo la ley de tránsito y transporte terrestre nos hace mención a la reglamentación del uso de la licencia de primer grado tipo A para conducir vehículos no automotores para menores de 14 años es por eso que nosotros sentimos la necesidad impostergable de traer hasta esta plenaria nacional este proyecto de ley para su primera discusión se trata de una norma que busca rectorizar la política pública para normar lo que es la nueva noción de una ciudad sustentable enmarcada en la defensa y el mejoramiento del medio humano para preservarlo el medio humano para las generaciones presentes y las generaciones futuras cuales se han convertido en una meta imperiosa para la revolución bolivariana la masificación física y la promoción de una vida sana son bases fundamentales para el fortalecimiento de la noción de la ciudad sustentable y el derecho a la construcción de una ciudad comunal en el marco de una ciudad comunal es por eso compañeros y compañeras que este proyecto de ley sin duda alguna viene a buscar una sinergia de trabajo una sinergia hermanada entre el gobierno el estado y la sociedad en general que busque sin duda alguna reconocer al venezolano y a venezolana que en estos tiempos tan difíciles que hoy estamos viviendo de incesantes acciones de la guerra económica de incesantes acciones de ataques y bloqueos han optado por el uso de la bicicleta como un medio de transporte es por eso queridos hermanos diputados diputadas que yo les pido con la máxima humildad que nosotros aplaudamos y votemos por este proyecto de ley que sin duda alguna viene a reconocer a los hombres y mujeres venezolanos y venezolanas que usan hoy eventualmente la bicicleta como un medio de transporte o en su efecto un ejercicio libre para la actividad física y la recreación es todo compañero presidente colegas parlamentarios muchas gracias querido diputado por tan clara y precisa explicación de este proyecto de ley voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexander Cordero Buenas tardes muchísimas gracias presidente primera vicepresidente segundo vicepresidente secretaria medio de comunicación pueblo de Venezuela que nos vea a través de las cámaras pero sobre todo los amigos y colegas parlamentarios por supuesto que nosotros desde la bancada de la oposición estamos de acuerdo todo lo que venga a favor del ciudadano y lo más cerca de un ciudadano a pie disculpe el símil es la bicicleta esa es la verdad pero la verdad porque también estamos viviendo un tiempo difícil nosotros tenemos datos que a través del problema del COVID en el mundo se aumentó el consumo el manejo de bicicletas pero no solamente eso sino que precisamente como la pandemia permitió que cerraran las empresas que se parara en lo industrial pues se protegió el medio ambiente en casi un 14% imagínate que interesante es ahora poder permitir el medio de transporte masivo que sea la bicicleta lo que llamaba anteriormente los juristas un vehículo con tracción de sangre eso es importante sin embargo José Gregorio que es el diputado que lo presentó nosotros tenemos también estadística sobre lo de la bicicleta lo que está sucediendo fíjense ustedes el observatorio de ciudadanos de movilidad que está funcionando en Venezuela a través de un estudio muy importante con el IESA determinó de que hay motivos para usar bicicleta y el primer motivo sin duda alguna es el problema que estamos pasando con la gasolina hoy hablaba un dirigente importante sobre que en los pueblos están sacando algunos productos a través de mulas y a través de burros y de caballos y eso es verdad y no es para sentirnos mal ni para ponernos mal porque también el estudio observatorio dice que en las grandes ciudades solamente el 22% hace el ejercicio de la bicicleta pero en el interior del país se maneja la bicicleta como medio de transporte y de ahí es importante esta ley que nos permita y que no nos permita suceder disculpe la analogía en relación a lo que son los motorizados pues aquí no existió algo formal parecido a que se le pudiera dar a los motorizados y que bueno que en este incresente que está teniendo el ciclismo el auge del ciclismo en Venezuela hoy en esta asamblea nacional podemos discutir sobre la situación del ciclismo como regulamos el ciclismo como representamos el ciclismo porque de verdad que usted ve que los motorizados no tengo nada en contra de los motorizados pero son pues sin duda alguna algo que no tiene control y que nadie lo puede controlar nadie lo puede controlar y el ciclismo si lo puede hacer recomendaciones solamente para complementar la relación que tiene que ver con el ciclismo el 44% según la encuesta de movilidad dada en Venezuela a través de la empresa CERN establece que el 44% no se atreve a utilizar bicicleta por problemas de inseguridad el 29% dice que no existe un canal sin embargo aquí hay sitios en Venezuela no tanto como en otros países de América Latina en el caso de Sudamérica Bogotá tiene una ciclovía República Dominicana se acaba del año antes pasado manejar una ley de protección al ciclismo y en Gran Bretaña y en Gran Bretaña resulta ser que el gobierno da 65 dólares para que tenga bicicleta para que la repare o para que pueda comprarla porque lo ve como parte importante de protección y nosotros tenemos que ir para allá también pero hay otro problema también adicional en Venezuela que se está presentando es en relación a que dice que no hay infraestructura el 11% considera que no hay infraestructura y la otra es falta de movilidad porque mire que yo vivo en Loma del Ávila montarse una bicicleta para llegar a Loma del Ávila es muy difícil pero el problema es que si el hombre quiere manejarlo a plano resulta ser que del metrobús no lo van a dejar montar la bicicleta entonces es importante de esta ley que se está haciendo de una buena pro de una muy buena intención adecuar lo que está alrededor porque después tenemos que en Venezuela el 65% utiliza la bicicleta como manera de recreación solamente el 30% lo utiliza como transporte pero mire este dato después del COVID solamente en el 2019 se utilizaba el medio de transporte de bicicleta el 5% como forma de trabajo después del COVID a pesar de mucha gente no le gusta la palabra delibre entre eso Mario Silva dice que no hay que hablar mucho utilizar palabras en inglés el delivery hizo aumentar en 20% el trabajo de la bicicleta o sea que hay una parte importante de ahí que tenemos que prestarle atención a esos trabajadores hombres y mujeres que salieron a invertir su práctica para hacer más consono una forma de vida en bicicleta pero también hay otra situación que es muy importante para nosotros el 79% está dispuesto a usar bicicleta siempre y cuando el Estado con lo que anteriormente le expliqué pueda hacer arreglo pero el fondo los fondos internacionales de protección la vaca mundial da crédito a aquellos países que tengan la intención de proteger el medio ambiente y motivar motivar como medio de transporte el uso de la bicicleta yo creo que no solamente basta y estoy de acuerdo con la ley que se está hoy presentando sino que nosotros tenemos aprovechando de esto por lo menos presidente y ciudadana vicepresidenta aprovechar esto que se está haciendo que allá unos lo critican otros que no pero siempre que haga un favor al beneficio de nuestra ciudad nosotros se lo vamos a agradecer porque vivimos en esta ciudad aprovechar esa misión que haya embelleciendo la ciudad permitir de una vez que se vayan marcando las vías de la ciclovía y valga el término ¿por qué? porque es importante también decirle a la gente nosotros estamos motivando a ustedes que utilicen la bicicleta pero estamos dando herramientas para proteger para seguridad y para preservar y para preservar lo más importante que es algo que nos prestaron el medio ambiente si nosotros no somos más de proteger el medio ambiente no somos capaces de proteger más nada muchísimas gracias que contento que existe algo que motive no solamente el transporte sino lo más importante que tiene un ser humano la salud muchísimas gracias muchas gracias diputado y a manera de aclaratoria porque me sentí aludido la ciudad de Caracas cuenta con 14 kilómetros de ciclovía permanente usted puede partir en bicicleta desde el parque desde el paseo de los próceres se desplaza por el paseo de las tres gracias llega a la plaza de las tres gracias y toma la ciclovía que pasa por el lado sur del río Guaire y en las laderas de la urbanización Bello Monte luego llega al puente donde hay ciclovía anteriormente llamado así las nalgas de Rómulo Betancur por allí se mete hasta el bulevar de Sabana Grande cruza en la ciclovía pasa por Plaza Venezuela de Plaza Venezuela usted puede tomar el elevado para bicicletas exclusivamente para bicicletas que se eleva y cae sobre el parque de los caobos donde hay una ciclovía sigue por el parque de los caobos llega a la estación Bellas Artes ahí cruza desde la estación Bellas Artes y se dirige hacia la avenida Bolívar donde hay una ciclovía continúa por esa avenida Bolívar después pasa por la avenida Universidad donde hay ciclovía usted podría venir a las sesiones en bicicleta sigue por allí por la avenida Universidad pasa continúa por la avenida Universidad y llega hasta el parque del Calvario donde culmina la ciclovía en efecto se necesitan más vías de ciclovía pero ya Caracas fue reconocida ya Caracas fue reconocida desde el año 2011 como una de las ciudades de Sudamérica que tienen ciclovías permanentes ojalá podamos multiplicar la cantidad de kilómetros de ciclovía y las ciudades de Venezuela con ciclovía y ojo el Aguayra también cuenta con un gran sistema de ciclovía hasta los Caracas desde Naiguatá hasta Naiguaren desde Naiguatá hasta los Caracas correcto obra de nuestro querido hermano general en jefe Jorge Luis García Carneiro y al igual que Arle Herrera por supuesto que no estoy en campaña porque por ese círculo del infierno ya yo atravesé vamos a continuar con los derechos de palabra vamos a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ana Fuentes Buenas tardes Presidente de la Asamblea Nacional Doctor Jorge Rodríguez Primera Vicepresidenta nuestra compañera y camarada Iris Valera Segundo Vicepresidente Didarco Bolívar Primera Vicepresidenta Rosalba Jir Secretaria Inti Nojosa diputadas y diputadas y en especial el pueblo de Venezuela que hoy nos ve a través de las cámaras pido de sus consideraciones para poder retirarme de tapabocas con el respeto de ustedes y comenzar con nuestra exposición de motivo en función al proyecto de ley a la primera discusión del proyecto de ley de promoción del ciclismo urbano este proyecto tiene como inicio principal o como objetivo principal la promoción del ciclismo urbano en el territorio venezolano pero desde un enfoque distinto yo quería expresar en nombre del sector ecologista del cual yo hoy pertenezco en la comisión se me dio esa gran oportunidad en la comisión de ambiente nosotros le dimos un enfoque distinto al hecho del uso del ciclismo en nuestras ciudades urbanas que principalmente debe resaltarse como un medio alternativo de transporte ecológico y biosaludable desde ese enfoque nosotros queremos desarrollar esta propuesta de exposición de motivo ya que uno de los principales actores fundamental hoy en día en nuestras zonas urbanas es el uso vehicular cada vez que nosotros utilizamos un vehículo en estas áreas o en estas zonas que lo hacemos a diario porque es un medio de movilización de las personas que viven en esos espacios nosotros estamos atributando a todo el hecho de la contaminación ambiental en estos espacios ¿por qué? porque eso ocasiona la emisión de gases CO2 lo cual altera gigantescamente el hecho de lo que nosotros hoy decimos el efecto invernadero en estos espacios y con eso también ponemos en exposición el hecho de qué o cómo afecta eso la salud de estas personas que conviven en ese espacio y créanme que es bastante considerable y es importante que nosotros lo veamos desde ese punto de vista porque a veces nosotros no entendemos por qué en esos espacios ocurren distintas cosas que vemos como el hecho de las personas que sufren de enfermedades y eso es parte de la alteración del efecto invernadero que se ocasiona en ese espacio por el uso del vehículo que en la mayoría de las zonas urbanas es de manera gigantesca como lo decía el compañero opositor nosotros estamos viendo primero la salida como ambientalista a un hecho de nosotros aportar un grado significativo al uso de la bicicleta como un medio de transporte biosaludable en principal y en segunda opción como un hecho de utilizar este transporte como un medio ecológico que nos permita a nosotros como venezolanos y responsables en el caso de nosotros los que somos socialistas aportar un poco o un grano de arena al hecho de nosotros poder combatir en mediana o en alta escala la contaminación ambiental en estos espacios nosotros también tenemos una encuesta similar a la que usted tenía pero un poco más real en el año 2020 que fue el año pasado se hizo una encuesta por parte de una empresa privada es RIC que es una empresa tecnológica el cual se hizo con el motivo de explicar el hecho de que se veía mucho el uso de la bicicleta en estos espacios especialmente en el territorio venezolano obviamente ellos lo hicieron con alguna intención comercial pero en ella se habla que el 62,59% de las personas en Venezuela estaba usando la bicicleta como una forma recreativa el 27,98% lo estaba utilizando como un medio de transporte y el 3,10% como una forma de trabajo el 6,33% le estaba dando otro tipo de uso nosotros en esta ley vale resaltar porque cada vez que nosotros presentamos una ley en este caso nosotros la mayoría presentamos una ley siempre vemos la observación que hace la bancada opositora y a veces nosotros decimos ¿les gusta o no la ley? porque a veces vemos que dicen que sí les gusta pero siempre tienen algo que decir nosotros como lo dijo el compañero presidente de la asamblea nacional damos prueba de que el ciclismo en el estado venezolano aquí en nuestro país lo hemos venido utilizando nosotros y hemos venido tomando ejemplos de otras naciones pero con la intención principal que es que nosotros logremos determinar el ciclismo y por eso está la propuesta de ley el ciclismo urbano como un medio alternativo de transporte considerando que es sano para la salud que ahorita se utiliza muchísimo como espacio de recreación y principalmente porque es una salida hacia el hecho de nosotros aportar a disminuir la contaminación ambiental por lo tanto en esta ley y yo lo quiero leer un poco algunos de los artículos porque es importante las personas que nos están viendo que son hoy una comunidad organizada los ciclistas y los no ciclistas porque esta es una actividad que hoy practicamos la mayoría de las personas unos de manera profesional y otros como lo dijo nuestro presidente que lo utilizamos como rutina pero dentro de estos artículos están los beneficios y hay aspectos importantísimos como es el hecho del artículo número 2 que habla sobre los beneficios recreativos el número 1 dice promover el ciclismo urbano como alternativa física de máximo beneficio a la vida activa de la salud el deporte la recreación en las personas el número 3 del artículo número 2 habla de incentivar el uso de la bicicleta para la promoción y el desarrollo del deporte la actividad física y la recreación en los centros urbanos y también tenemos que es la parte que nosotros hoy le podemos presentar a esos compañeros que están pendientes de esta ley es en el artículo número 8 hablamos de la promoción del ciclismo urbano donde el estado toma una participación muy importante y adoptará medidas legislativas y administrativas para garantizar la formabilidad del ciclismo ya como un hecho real y legal y de último el artículo 10 habla sobre las obligaciones generales de las alcaldías que es básicamente lo que explicaba el compañero hay muchas alcaldías que hoy practican o han tomado iniciativa en función de las rutas ciclísticas y hoy en día desde la asamblea nacional en este proyecto de ley nosotros estamos abriendo el espacio para el debate invitamos a todas las organizaciones a los consejos comunales a las empresas públicas y privadas a formar parte de esta discusión del primer proyecto de ley de la promoción del ciclismo urbano como un medio de transporte alternativo en nuestro país muchísimas gracias diputados y diputadas muchísimas gracias querida diputada no hay más diputadas o diputados en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra el debate someto consideración después de las tres intervenciones claras precisas que se dieron hoy a los efectos de la discusión de esta ley las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión este proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano sírvanse hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado en primera discusión el proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano se remite a la comisión permanente de desarrollo social integral a los fines de elaboración del informe para su segunda discusión otra vez queremos enfatizar y exhortar a la comisión permanente en este caso de desarrollo social integral para que se profundice en la consulta correspondiente para que se establezcan todos los métodos posibles inclusive los métodos que nos proporcionan las redes sociales para que la gente nos pueda decir qué opina de este proyecto de ley y que también los colectivos organizados de ciclistas urbanos que los hay en todo el país también puedan intervenir puedan proponer puedan promover modificaciones o hacer énfasis en un artículo más que en otro respecto a esta ley en segunda discusión los exhorto a que se dé la consulta lo más profunda posible siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 del orden del día proyecto de acuerdo de solidaridad con el pueblo y el gobierno de cuba en sus luchas en la organización de las naciones unidas contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno de eeuu de américa es todo el punto ciudadano presidente en las puertas del salón de sesiones plenario de la asamblea nacional se encuentra el excelentísimo embajador de la república de cuba en la república bolivariana de venezuela nuestro querido hermano dagoberto rodríguez barrera voy a conformar una comisión compuesta por las diputadas gladi requena américa pérez y alí alejandro primera para que se sirvan a acompañar a nuestro querido hermano el embajador dagoberto rodríguez barrera a este hemiciclo de sesiones para que presencie la discusión de esta propuesta de acuerdo abone ol abone ol Bien, de esta forma se han venido debatiendo los distintos puntos del orden del día, el día de hoy, 25 de mayo, donde distintos diputados han participado en los debates principalmente. En el primer punto del día escuchábamos al diputado E. Arle Herrera, donde destacaba todo el ámbito cultural de nuestro país. Asimismo, se realizó la aprobación en primera discusión del segundo punto del día, donde podíamos escuchar que en primera discusión del proyecto de ley de la promoción del ciclismo urbano. ...por su máxima participación en este Parlamento Nacional. Y de esta manera recordando además que en el tercer punto del día se va a debatir el proyecto de acuerdo de solidaridad con el pueblo y con el gobierno de Cuba en sus luchas en las organizaciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo económico. Hermano, embajador de Roberto Rodríguez Barrera, por acudir a esta nueva Asamblea Nacional a los efectos de ser testigo presencial del debate que a continuación emprenderemos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Solicita la tribuna de oradores se le conceder. Adelante, diputado. Buenas tardes. Solicito permiso para retirar el tapabocas. Hermano revolucionario Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, querida hermana, aguerrida, hermosa, inteligente, primera vicepresidenta, compañero, amigo, Didalco Bolívar, embajador plenipotenciario de la República de Cuba, en la República Bolivariana de Venezuela, hermano, amigo de Alberto Rodríguez y su señora esposa. Queridas diputadas y queridos diputados. Pueblo de Venezuela, en el marco del bicentenario del plan de campaña de la batalla de Carabobo de libertador Simón Bolívar. Querido pueblo, la historia de la solidaridad entre nuestros hermanos pueblos Cuba y Venezuela es una historia recíproca, grabada en el altar de la independencia con letras de oro. En 1823, los soles y rayos de Bolívar se hicieron presentes en la primera conspiración por la independencia de Cuba. Dos años antes, es decir, hace exactamente 200 años, el coronel Rafael de las Heras cubano había dirigido la operación militar para incorporar a la provincia de Maracaibo a las provincias de la independencia de Venezuela. Y ese mismo coronel Rafael de las Heras, el 24 de junio, formaba parte de la segunda división del general de los valientes Manuel Sedeño y también dejó grabada la solidaridad de Cuba con Venezuela al participar en la batalla de Carabobo. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! 1868-1878, la primera guerra de 10 años de independencia de Cuba 1879-1880, la guerra chiquita de Cuba y 1895-1898, la guerra de la independencia de Cuba, las tres guerras lideradas por el apóstol José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Es importante, Cuba fue la última patria que en el siglo XIX luchaba por la independencia. Y Cuba fue la primera patria del continente que en 1959 se liberó del imperialismo yanqui al frente del ejército del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, Ernesto Che Guevara, Camilo Cianfuego, Juan Almeida, Raúl Castro Ruz y las mujeres Celia Aide. Por eso, queridos compatriotas, que estos tiempos son tiempos de vientos, vientos frescos y vientos de humildad. Ahora, el 15 de enero de 1960, un año después de haber logrado la independencia de Cuba, el comandante en jefe Fidel Castro anunciaba, el futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombres de ciencia. Esa fue, queridas compatriotas y queridos compatriotas, esa fue la lógica de la emancipación de Cuba frente al bloqueo del imperialismo yanqui. Renovar las instituciones con hombres y mujeres para construir un andamiaje tecnológico de ciencia soberana para liberarse del bloqueo criminal del imperialismo yanqui. Es muy importante lo que va a acontecer el próximo 23 de junio de este año. Sepan ustedes que ya han ocurrido 28 sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en esas 28 sesiones han salido derrotados los gobiernos de Estados Unidos e Israel para imponer el bloqueo a Cuba. Han sido rechazados por la comunidad internacional. No tenemos duda que nuevamente eso va a ocurrir. Lamentablemente quebrantando la tradición histórica de la política exterior de Estado de Colombia y Brasil lamentablemente en el 2020 se incorporaron a esa pérfida y criminal acción de mantener el bloqueo contra Cuba los gobiernos de Duque y de Bolsonaro. Más que esos gobiernos lo importante es la relevancia en el mundo de lo que acontece en la solidaridad con Cuba. Sepan ustedes que está ocurriendo en el mundo una campaña internacional de amor por la patria de Cuba las caravanas en los cinco continentes del planeta Tierra y estamos invitados por el Comité de Solidaridad de Venezuela con Cuba a participar el 29 de mayo en esa campaña jornada aquí en Venezuela. Así como la jornada mundial de hacer la colecta de 30 millones de jeringas para el pueblo de Cuba. Cuba dignidad faro de ciencia faro de humildad Cuba en tiempos de pandemia cómo ha sufrido pero también cómo se ha elevado como nación como pueblo con un gobierno unitario. Cuba es el único país del planeta Tierra que tiene cinco candidatos vacunales contra el virus de COVID-19. La vacuna Soberana 1 Soberana 2 Soberana Plus Andala y Mambici. Para el día de hoy ya han llegado a un millón doscientos mil vacunados como una prueba de experimentación. y es muy probable y muy seguro mejor seguro que probable que Cuba sea el primer país de la humanidad que tendrá vacunada a toda su población con sus propias vacunas con su sabiduría y con su amor de hombres y mujeres. Eso tiene una gran significación eso tiene la significación de que hoy en el mundo hay dos culturas la cultura de la muerte representada por el imperialismo y la cultura de la vida constituida organizada inspirada y victoriosa de los pueblos que luchan por el socialismo y por la independencia en eso se traduce hoy la lucha de clases en la humanidad cultura de la muerte versus cultura de la vida socialismo versus capitalismo compañeros y compañeras leo el acuerdo desde el año 1960 el gobierno de Estados Unidos de América ha impuesto medidas coercitivas unilaterales a la República de Cuba que imponen un bloqueo económico financiero y comercial que impide cualquier tipo de relación económica con esta nación nuestra americana generando una violación grave y masiva a los derechos humanos de la población cubana especialmente a la vida la salud integridad personal nivel de vida desarrollo económico y social considerando que el bloqueo económico financiero y comercial contra la República de Cuba es inmoral injusto ilegal y criminal pues constituye una violación a los derechos humanos considerando que el impacto total del embargo de la economía interna de la República de Cuba se estima en la pérdida de 90 mil millones de dólares considerando que actualmente las medidas coercitivas unilaterales han sido rechazadas por la casi totalidad de los estados de las naciones unidas adoptando múltiples resoluciones que condenen el bloqueo económico financiero y comercial al tiempo que instan a los estados de América a levantar inmediatamente estas medidas coercitivas unilaterales considerando que actualmente existe una campaña mediática a través de los grandes medios de comunicación en plena obediencia a los intereses de las corporaciones del gobierno de los estados unidos con el único fin de seguir desestabilizando al valiente pueblo cubano y pretender acabar con la revolución cubana que tiene 62 años resistiendo y venciendo considerando que actualmente nos encontramos dentro de la pandemia del COVID-19 decretada por la organización mundial de la salud y que organismos internacionales han condenado la imposición de medidas coercitivas unilaterales debido al impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos particularmente los derechos a la vida a la salud del valiente y heroico pueblo cubano acuerda primero reafirmar nuestra solidaridad con el valiente pueblo de la República de Cuba quien durante más de 6 décadas ha combatido las amenazas del imperio estadounidense manteniendo firmes sus principios revolucionarios así como la defensa de la multipolaridad el respeto a los principios de soberanía la autoderminación de los pueblos y la solidaridad con los pueblos segundo reconocer y apoyar la inmensa labor social que es realizada por el gobierno de la República de Cuba en todo el mundo para garantizar la dignidad del ser humano como epicentro del desarrollo de las naciones tercero rechazar categóricamente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos quienes pretenden atentar contra la soberanía de la nación cubana para imponer el terror y causar daño a su pueblo cuarto acompañar a la República de Cuba en su lucha ante la organización de las naciones unidas para lograr la condena mundial de bloqueo económico financiero y comercial impuesto de forma inmoral injusta ilegal y criminal por el gobierno de Estados Unidos de América cabalgan junto Bolívar el Che Fidel y Chávez viva la patria grande viva Cuba viva Venezuela a la derecho de palabra a la diputada Sonny Sánchez. Permiso para quitarme el tapabocas, presidente. Buenas tardes, presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta Iris Varela, segundo presidente Hidalgo Bolívar, subsecretaria Inti Nojosa. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Saludar al pueblo de Miranda, quien me eligió diputada de este Parlamento. Hoy, en esta iniciativa del Parlamento Nacional, de acordar, saludar al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba en su lucha contra el bloqueo, el vil bloqueo al que ha sido sometido, durante más de 60 años y que ha sometido al pueblo de Cuba a vivir una nefasta, un nefasto desarrollo, porque no ha permitido que nuestros hermanos cubanos completen el desarrollo que se ha planteado o que debe plantearse, ¿no? Nosotros aquí, el pueblo venezolano bastante tiene que decir y bastante tiene que agradecer al hermano pueblo cubano. Quiero saludar al embajador Dagoberto Rodríguez Barrera, hermano en Chávez, hermano en Bolívar. Bienvenido al Parlamento venezolano, embajador. Hablo como militante del movimiento de solidaridad con Cuba y Venezuela, al que asisto y al que pertenecen varios diputados de esta gran Asamblea Nacional. Quiero decir que el gobierno de los Estados Unidos, quien hoy bloquea el desarrollo, quien bloquea y viola los derechos humanos del pueblo de Cuba, debe sentir que desde Venezuela el pueblo alza su voz, en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que han violentado al pueblo cubano. En el deporte, quien sanciona lo hace porque ha cometido el otro una falta. ¿Qué falta ha cometido, pregunto yo, el pueblo de Cuba? ¿Qué falta ha cometido el pueblo de Venezuela para que nos sancione? ¿Qué falta han cometido los países que hoy desean ser libres para que nos sancionen? ¿Qué falta ha cometido Irán, Rusia y otros países del mundo para que hoy un gobierno se sienta con el poder dueño de los países de desarrollo de los pueblos del mundo? Hoy alzamos la voz como venezolanos, como venezolanas, solidarizándonos con la revolución cubana. Una revolución que le ha dado ejemplo al mundo de resistencia, de valentía, que hemos recibido en Venezuela un ejército de batas blancas, que hoy los pobres de Venezuela pueden decir al mundo o pueden contar al mundo al menos una anécdota que han tenido con un colaborador cubano. Eso lo puede decir hoy un venezolano pobre que ha sido beneficiado gracias a la llegada de la revolución venezolana, gracias a los convenios que hoy tiene Venezuela con Cuba. Hoy podemos decir, como venezolanos, hoy podemos contar anécdotas de hombres y mujeres que han sido operados, que han sido alfabetizados, que han sido atendidos gracias al ejército y de la solidaridad que tiene el pueblo de Cuba con los pueblos del mundo que se levantan. Hoy lo decimos desde este Parlamento y le manifestamos, embajador, llévele al pueblo de Cuba nuestra solidaridad, nuestro compromiso con el desarrollo, con la resistencia que sigue teniendo hoy el pueblo cubano. ¿Cuánto habría crecido Cuba si no se le hubiese impuesto por más de 62 años, como lo decía mi colega diputado, profesor Edgardo Ramírez, que hacía una excelente disertación del desarrollo de la revolución cubana? ¿Cuánto no habría alcanzado el pueblo de Cuba si no hoy estuviera sometido a las más viles sanciones que impiden el desarrollo del pueblo cubano? Pero sin embargo hay muchísimos logros que tiene nuestro pueblo hermano de Cuba y podemos decir que al menos es el segundo país del mundo con el valor más bajo del índice de pobreza multidimensional y es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil en un acuerdo con el informe de la UNICEF. ¿Cuánto no ha alcanzado Cuba? ¿Cuánto habría alcanzado? Ya decía el profesor Edgardo Ramírez, el desarrollo de vacunas que en medio de la pandemia mundial que azota a los pueblos del mundo viene desarrollando varias vacunas para atender la pandemia del COVID-19. El presidente Díaz-Canel dice el bloqueo carece de justificación política, jurídica y moral. Lo ha dicho en distintas intervenciones de organismos internacionales y hoy nosotros decimos en este parlamento que efectivamente acompañamos que esas sanciones y ese bloqueo carecen de las más viles y además carecen de justificación política. Solamente un pueblo que quiere soñar como quiere soñar el pueblo de Venezuela. Solamente un pueblo que quiere crecer, que quiere ver a sus niños jugar, que quiere ver a sus niños desarrollarse, que quiere ver a sus jóvenes formarse. Solo por el hecho de soñar como también queremos soñar los venezolanos, vienen y nos sancionen. Un caprichoso país que se cree dueño del mundo. Más temprano que tarde, Cuba vencerá el bloqueo y Cuba será libre. Quiero culminar con una frase que decía el comandante Fidel Castro en el 50º aniversario de las Naciones Unidas en una de sus intervenciones. Deberíamos aspirar a un mundo sin crueles bloqueos, que matan a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos como bombas atómicas. Eso deberíamos sancionarlo nosotros, los pueblos del mundo. Y hoy desde Venezuela alzamos la voz. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva José Martí! Desde Venezuela nuestra solidaridad y nuestro rechazo al bloqueo económico, jurídico y social que hoy embate al pueblo de Cuba. ¡Que viva Fidel Castro! ¡Que viva Cuba! Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Figuera. Gracias. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Nuestro saludo y abrazo a la delegación de la República de Cuba. Aquí en la Asamblea Nacional, encabezada por el ciudadano embajador, por el embajador Dagoberto Rodríguez Barrera. Un gran abrazo de parte del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria. Como todo el pueblo venezolano y las diputadas y los diputados presentes en esta Asamblea, supondrán, el Partido Comunista de Venezuela votará favorablemente el acuerdo presentado en la tarde de hoy. Y lo votaremos positivamente porque la solidaridad del pueblo venezolano y la solidaridad de las fuerzas populares y revolucionarias con las luchas del pueblo cubano han sido históricas y nos han hermanado, como decía el diputado ponente del acuerdo, nos han hermanado de los tiempos de la lucha contra el imperio colonial español. Desde aquellos tiempos que Bolívar, en el 1799, pasó por La Habana y comprendió la importancia de incorporar a Puerto Rico y Cuba en la lucha por la liberación de toda América Latina y el Caribe, desde esos tiempos los pueblos de Venezuela y Cuba están hermanados en la lucha por la definitiva independencia. Y así como cubanos han acompañado las luchas del pueblo venezolano, también venezolanos han quedado sembrados en las tierras bravías de nuestros hermanos pueblos cubanos, como es el caso muy particular de Carlos Aponte, que en 1935, el 8 de mayo, junto con Antonio Guitera, cayó bajo las balas de la dictadura de aquel tiempo, en el borrillo, en Cuba, luchando por la liberación del pueblo cubano. Como fue la presencia en Cuba de nuestro camarada Gustavo Machado, como parte de ese esfuerzo también de aportar a la liberación del pueblo cubano y de los pueblos de América Latina y del Caribe, de la solidaridad con Sandino, de todas esas luchas que nos han hermanado y que hoy también nos llevan a decir desde el Partido Comunista de Venezuela y su gloriosa juventud comunista de Venezuela que también entregamos vida en la lucha por la liberación del pueblo cubano, como fue el caso de la camarada libia guberniera asesinada, enfrentando la agresión de los sectores de la redacción cubana en Venezuela. Tenemos razones, razones históricas y razones de la vida de hoy, que es la justeza de la lucha del pueblo cubano por lograr avanzar o continuar avanzando, más bien tendríamos que decir, en el proceso de construir la patria nueva, la patria soberana, la patria socialista. Y tendríamos que señalar que acompañamos la intervención del compatriota diputado que hizo la presentación del punto y solo le diríamos que en ese cabalgar es necesario incorporar a Martí. En ese cabalgar de los cuatro nombres, de Bolívar, de Fidel, del Che, de Chávez, es necesario incorporar a Martí. Porque Martí fue uno de los grandes reivindicadores del pensamiento de Bolívar en América Latina. Porque lo que falta por hacer en América, lo que dejó de hacer Bolívar, todavía falta por hacer en América. Entonces, compatriotas venezolanos y venezolanas, diputadas y diputados, desde el Partido Comunista de Venezuela, condenamos el bloqueo asesino del imperialismo estadounidense contra el pueblo cubano. Condenamos todo tipo de bloqueos del imperialismo contra los pueblos que luchan por su liberación, que luchan por su soberanía, o que deciden construir alianzas o estratégicas distintas a las que intenta subordinar el imperialismo estadounidense a sus intereses. Vaya entonces hasta el pueblo de Cuba, hasta su gobierno, hasta sus trabajadoras y trabajadores, hasta su representación diplomática en Venezuela, hasta su juventud, hasta todo su pueblo, el mensaje de solidaridad del Partido Comunista de Venezuela. Y estamos seguros de la gran mayoría del pueblo venezolano que condena la agresión imperialista, que condena el criminal bloqueo imperialista, y expresa su agradecimiento, su mensaje de reconocimiento a la solidaridad perenne del pueblo de Cuba con el pueblo de Venezuela. ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva la unidad de los pueblos de Cuba y Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos latinoamericanos frente al imperialismo! ¡Venceremos! Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias, diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Farías. Gracias, camarada, presidente. Aquí el camarada Soto está bautizando este micrófono. Gracias, mi camarada. Un gran abrazo para nuestro querido embajador. Siempre bienvenido a esta Asamblea Nacional cuya Venezuela una sola bandera hermanada por siempre en la lucha firme contra el imperialismo norteamericano y por el socialismo. Eso debe quedar absolutamente claro para nosotros. Aquí hablamos de solidaridad de verdad, de solidaridad consecuente, de solidaridad hasta las últimas consecuencias. Estamos, para nosotros, la revolución cubana es un digno caso de admiración por la abnegación, por el arrojo, por el sacrificio que ha desarrollado en función de su soberanía y en función de ese proyecto histórico que es el socialismo. La única manera de salvar a la humanidad y allí vemos nosotros una extraordinaria fuente de energía que supo regar con maestría por Cuba, por América y por el mundo el comandante en jefe Fidel Castro. Hoy le rendimos homenaje a Cuba, hoy le rendimos homenaje al pueblo cubano y también a ese inolvidable gladiador invicto, hombre de la misma batalla, de la dignidad, de las banderas de la liberación nacional contra el imperialismo y por el socialismo. Fidel Castro, ahí está, Fidel Castro como un ejemplo de firmeza revolucionaria. Si no hubiese sido por Fidel, si no hubiese sido por el pueblo cubano, tuviésemos nosotros en estos momentos una América Latina destrozada por el imperialismo norteamericano y allí el gran precio que tuvo que pagar Cuba por convertirse en el muro de contención del expansionismo, de la injerencia, de la agresión del imperialismo norteamericano. Veamos nosotros la historia de América Latina a lo largo de los últimos 150 años, una historia de agresiones, de anexiones, de invasiones, de golpes de Estado, de masacres, hasta que llegó la revolución cubana, se le reveló al imperialismo, sentaron banderas, se posicionaron y se irradió esa luz, esa luz que ilumbra, que alumbra hacia el futuro. Hasta África fueron a llegar los internacionalistas cubanos apoyando a los diferentes movimientos de liberación nacional. Por todos los continentes han estado los médicos cubanos sembrando vida, sembrando salud, sembrando bienestar para los pueblos del mundo, sin importar a qué raza, a qué religión, a qué posición política perteneciera. El humanismo hecho doctrina, el humanismo hecho política, el humanismo hecho acción. popular, acción social. Nosotros en Venezuela desarrollamos actualmente una dura lucha contra el bloqueo. En el pasado entendíamos desde lejos el sufrimiento terrible que ocasionaba el bloqueo al pueblo cubano. y siempre nos mantuvimos desde la izquierda revolucionaria aliados a Cuba. Recordamos la presencia de Fidel acá en el año 59 desbordó las calles de Caracas y desde ese momento se hermanó la revolución cubana con los movimientos progresistas de nuestro país. pero fue con Chávez que se dio un salto increíble hacia adelante y se fortalecieron las capacidades de resistencia de la revolución cubana contra el bloqueo y de la revolución bolivariana en contra de la agresión yanqui. los pueblos del mundo reclaman con firmeza y de la manera más categórica que cese de manera inmediata ese acto genocida que aplica el imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano. Se pueden contar por cientos de miles los hombres y mujeres cubanos que han sufrido los embates de este bloqueo. Tienen bien contabilizado los camaradas cubanos cómo afecta la salud cómo afecta la educación cómo afecta la alimentación el suministro de cualquiera de los servicios básicos para la vida. Ha sido una acción brutal y criminal por el impacto que ha creado en nuestro pueblo hermano cubano. Y ahí están firmes y ahí seguirán firmes. Y con Cuba estará Venezuela siempre firme en función de los legados de Bolívar y Martí de Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez Hugo Chávez que viva la revolución cubana que viva el comandante Fidel Castro y que viva el pueblo cubano. Que viva no hay más diputados o diputadas en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba en sus luchas en la organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo por favor manifestarlo de la forma acostumbrada queda aprobado el acuerdo de la Asamblea Nacional de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba por favor secretaria sirva a ser darle amplia difusión al presente acuerdo y solicito el concurso de mi hermano embajador Dagoberto Rodríguez a esta tribuna para entregarle el acuerdo correspondiente desde el seno de la Asamblea Nacional se realiza la aprobación del acuerdo del proyecto en solidaridad con el pueblo de Cuba además con el gobierno de Cuba en las luchas de la Organización de Naciones Unidas en contra del bloqueo económico esto específicamente impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica siguiente punto al orden del día querida secretaria vamos a expedir vamos a expedir la misma comisión que se conformó de los diputados Alejandro I diputada Gladys Requene y diputada América Pérez por favor sírvanse de acompañar a nuestro hermano el embajador Dagoberto Rodríguez para que se retire de las instalaciones de la sala plenaria de la Asamblea Nacional el debate que se llevó a cabo específicamente desde la Asamblea Nacional en solidaridad con el pueblo cubano desde los distintos ataques promovidos específicamente por el gobierno norteamericano siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en honor al general en jefe Jorge Luis García Carneiro es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra solicita a la tribuna de oradores se le concede Aguaira van a ofrecer las palabras específicamente del diputado Nicolás Maduro Guerra buenas tardes estos acuerdos son muy difíciles de verdad muy muy difíciles recuerdo el año dos mil siete dos mil ocho difusamente yo tenía diecisiete años estaba entrando a la UNEFA y ese día fui a acompañar un rato a la oficina al canciller a mi papá salimos como a las dos y media a una de la mañana hasta Basilia iba manejando Maduro iba atrás ahí conversando íbamos al paraíso donde vivíamos donde vive todavía un diputado que está por ahí no voy a decir quién porque reveló la casa y cuando vamos pasando por Capuchino por la plaza de Capuchino ahí en San Martín recuerdo lo recuerdo claramente vemos varias carros decía misión negra y pólita ministerio del poder popular para la protección social impades recuerdo clarito y estaba ahí un bullicio una gente había una gente que la situación económica en Venezuela después del Caracaso había marginado y nunca habían tenido voz hasta que llegó Chávez había gente de la calle gente con problemas de adicción gente que recogía basura gente de la pobreza más extrema y ahí estaba un señor recuerdo recuerdo clarito porque bajó el vidrio Nicolás Maduro canciller y le dijo epa Carneiro así recuerdo yo a García Carneiro en la calle con la gente cumpliendo la tarea que le había encomendado el comandante Chávez cumpliéndole a su compañero a su hermano de armas a su hermano de lucha que asumió como jefe que asumió como jefe ustedes los compañeros hermanos de armas los militares bueno los compañeros son tan iguales como uno y si alguien se destaca bueno ustedes mismos lo reconocen así aunque a veces es difícil y Chávez se destacó de esa promoción Simón Bolívar número 2 del año 75 y Carneiro lo asumió a pesar de que era su amigo en lo personal me contó en un desayuno que tuvimos en campaña allá abajo como Chávez lo llamó para decirle que iba a ser el gobernador de La Guaira y le dijo consúltalo con Marita y me dice y él le dijo no presidente aquí está María lo que usted me diga yo lo voy a hacer y se lanzó a las calles de La Guaira ese margariteño caraqueño general en jefe de cuatro soles recibió Vargas la gobernación de Vargas hoy La Guaira en cenizas nosotros en la revolución hemos tenido infiltrado y lamentablemente no se había podido rescatar mucho después de La Baguada y llegó Carneiro y La Guaira va a poder decir que es otra y que hubo un antes y un después de García Carneiro en el estado La Guaira y le agradezco mucho tengo que agradecerle mucho a él uno no está aquí por cargos nunca lo ha estado jamás en la historia lo ha estado no siento que haya falta un cargo podemos hacer la revolución junto al pueblo claro con visión de poder siempre Chávez no enseñó eso y recuerdo que a mí me designaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela vicepresidente de Caracas La Guaira en la juventud y venimos construyendo construyendo un trabajo en la capital de donde nací y La Guaira que me adoptó discúlpenme que hable en primera persona y un día hace un año por esta fecha un poquito más agosto no menos junio recuerdo estábamos en plena operación gran victoria porque la llamada fue desde la sala de comando de la operación gran victoria donde la juventud se lanzó a las bombas de gasolina a ayudar y a apoyar al estado estaban en la sala de comando y me llama José Alejandro Terán alcalde de Vargas y me dice hermano te pongo a mi general en jefe yo le digo a su orden mi general mucho cariño me dice Nicolacito ¿cómo estás? estoy aquí en los Caracas recibiendo con nacionales en el plan de ayuda al COVID que bueno mi general usted siempre ahí trabajando mira Nicolacito yo estoy firmando ahorita la propuesta que estoy elevando a la dirección nacional para los candidatos y candidatas a diputadas por el estado de la Guaira y bueno mentira así fue agosto porque acabamos de perder a Darío lo recuerdo y dice acabamos de perder a Darío y para mi sería un honor que tu encabezes la lista del estado de la Guaira fue Carneiro el que propuso este humilde servidor para ser el representante de ese gran y glorioso estado del que nos enamoramos gracias a él y al cual le agradezco profundamente y me perdonan que hable de mi primera persona quería traer a la población esa anécdota y nos lanzamos a la calle y volvieron a preguntar en estos días que fue pasar en la Guaira el 21 de noviembre y se los juro que mi respuesta fue debe repetir García Carneiro debe repetir el general del pueblo porque es el mejor gobernador de Venezuela fue el mejor gobernador que ha tenido la patria que viva García Carneiro y si iba a la elección iba a ganar por paliza contra quien sea dijeron muchas cosas y nunca pudieron probarla nunca las pudieron probar entonces quisiera presentar este acuerdo mínimo reconocimiento que podamos tener para ese general en jefe acuerdo en honor al general en jefe Jorge Luis García Carneiro gobernador gobernador del estado de la Guaira considerando que la patria bolivariana en el transcurrir de su historia ha parido hombres y mujeres destacados en las virtudes republicanas quienes han ofrendado su vida su obra y sus capacidades al servicio de las causas justas y de los objetivos colectivos que nuestro pueblo históricamente ha anhelado considerando que uno de los hombres de esta estirpe patriota ha sido el general Jorge Luis García Carneiro hombre de origen humilde quien desde temprana edad destacó en su vocación bolivariana al alistarse como soldado del ejército cuando ingresó aquel 8 de agosto de 1971 a la academia de los sueños azules demostrando a lo largo de su trayectoria militar una intachable conducta que le hizo resaltar como un líder en nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana considerando que su imbatible lealtad el general García Carneiro en el año 2002 defendió con honor e hidalguía el estado de derecho la constitución las autoridades legítimamente electas y el rescate de la democracia cuando se perpetaba un golpe de estado contra la república sus instituciones y el comandante eterno Hugo Chávez hecho que se tradujo en un importante reconocimiento y admiración popular denominándole como el general de la lealtad considerando que como parte de ese reconocimiento que el pueblo venezolano le diera asumió diversas responsabilidades entre las que destacan comandante general del ejército bolivariano ministro del poder popular para la defensa ministro del poder popular para el desarrollo social y participación popular presidente de la misión negra hipólita y siendo electo posteriormente gobernador del entonces estado Vargas hoy estado La Guaira el 23 de noviembre del 2008 resaltó como un hombre entregado a su pueblo el cual dignificó en todos los ámbitos de la gestión pública y de la política regional mejorando significativamente las condiciones de vida de este noble territorio considerando que en la mañana del pasado sábado 28 de mayo se conoció la terrible noticia del lamentable fallecimiento del general García Carneiro gobernador invicto del estado La Guaira hecho que conmovió al país y que en luta al noble pueblo guaireño al perder a uno de sus más prominentes hijos acuerda primero extender nuestras más sentidas condolencias a los familiares allegados amigos y al pueblo guaireño por el lamentable fallecimiento del general Jorge Luis García Carneiro gobernador del estado La Guaira segundo exhortar a las instituciones del estado venezolano a exaltar la vida y obra del general Jorge Luis García Carneiro como distinguido patriota que en todo momento colocó los intereses nacionales por encima de cualquier otra causa destacándose como protector de los más humildes y desprotegidos tercero hacer entrega del presente acuerdo a los familiares del general Jorge Luis García Carneiro cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado en la ciudad de Caracas el día de hoy 25 de mayo propongo este acuerdo para elevar la memoria y que esta asamblea nacional electa por el pueblo de Venezuela honre al general del pueblo García Carneiro que viva la patria que viva García Carneiro muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega Buenas tardes a la junta directiva nuestro presidente Jorge Rodríguez nuestra primera vicepresidenta Iris Varela nuestro segundo vicepresidente Lidalgo Bolívar colegas parlamentarios pueblo de Venezuela hoy estamos aquí para rendir tributo a un soldado patriota que siempre transitó en el referente en el referente ideológico del antiimperialismo héroe del 12 y el 13 de abril del 2002 que se puso al lado del pueblo en el golpe contra el comandante Chávez gobernador de la Guaira hablar del general en jefe Jorge Luis García Carneiro es hablar de patriotismo de libertad de lealtad al proceso revolucionario al comandante Chávez al presidente Nicolás Maduro al trabajo incansable por los más necesitados a la responsabilidad al cumplimiento de cada misión encomendada valores humanos que solo se pueden encontrar en este hombre íntegro que desde el año 1975 en la casa de los sueños azules inició su carrera militar acompañando siempre los ideales bolivarianos y socialistas de nuestro querido comandante Chávez así inicia su vida política e institucional ocupando varios cargos en el ejecutivo nacional junto al presidente Chávez fue en los estados Mérida y Táchira comandante de la guarnición y ejecutor del plan Bolívar 2000 hoy con orgullo digo que lo vengo acompañando desde esa lucha del año 2001 cuando estuvimos en la guarnición del estado Táchira y me llamó a formar parte de su equipo de trabajo que orgullo es estar y haber estado más de 20 años al lado de ese hombre tan íntegro comandante de la tercera brigada de infantería de Caracas comandante general del ejército y ministro de la defensa creando el programa de autogestión de vivienda avispa ministro de desarrollo social y participación popular donde creó la fundación misión negra y pólita y bajo su liderazgo iniciamos el proceso de la conclusión de los consejos comunales luego de haber logrado una gestión de alto nivel y compromiso en el año 2008 participó en las elecciones para gobernador en ese momento llamado Estado Vargas ganando la contienda por un alto margen de participación en su querido Estado se desplegó todo su talento su disciplina y ejecutó una gigantesca obra de reconstrucción material y social ha sido una verdadera transformación histórica con la organización social alcanzada hoy día en nuestro Estado La Guaira con su renovada identidad cultural con el orden y con la seguridad con sus grandes obras de infraestructura la recuperación de la vía principal de mar en los terminales de Catialamar y La Guaira proyectos de producción y siempre en el Junduco y Carayaca proyectos pesqueros la construcción de la espectacular cinta costera mercados populares en sí muchas otras más que hicieron que La Guaira se transformara en el Estado más seguro y más bello del país su obra más emocionante El Estadio con la eficiencia de su gestión con la amorosa atención al pueblo guaireño demostró siempre ser una fortaleza política de la revolución todo ello pese a las terribles dificultades que como todos sabemos hemos venido atravesando en la última década vale recordar a este gran hombre no sin antes olvidar que dejó su huella imborrable cuando en el año 1999 se vino a La Guaira a extender su mano amiga y su gran corazón a todos los afectados de la tragedia de esa terrible tragedia hoy queridos compatriotas cuando todavía nuestro corazón está compungido cuando todavía no hemos superado el dolor que nos causó la ciaga mañana del sábado pasado cuando nos levantamos y nos enteramos que ya no teníamos a nuestro gobernador el general en jefe Jorge Luis García Carneiro hoy quiero que desde este salón legislativo en este seno de esta nueva asamblea nacional con todos los ideales chavistas que nosotros tenemos y por los cuales el general luchó aprobemos este acuerdo en su honor porque lo digo y que todo el pueblo de Venezuela y el mundo lo escuche general García Carneiro nos dejaste una huella imborrable queremos y aspiramos que esos cuatro soles sigan brillando en el estado de La Guaira y que los tambores repiquen para decirle vuele alto compatriota camarada no abandonaremos tu legado ahí estaremos las y los guaireños porque al igual que usted a mí también me adoptó la guaira y hoy la quiero como si hubiésemos nacido allí así que bueno los invito a que con muchísimo cariño y amor profundo por ese gran hombre que estuvo siempre al lado de nuestro pueblo aprobemos este acuerdo en su honor vuele alto compatriota los soles seguirán brillando en La Guaira y así nosotros continuaremos tu legado muchísimas gracias voy a someter a consideración de la cámara el acuerdo que es un abrazo que es la ratificación de nuestra lealtad a su memoria y a su legado al más leal de nuestros generales al hombre del trabajo incansable incesante al humilde al que siempre lo veíamos cumpliendo la tarea cumpliendo la misión sin mucha estridencia en el caso del tocayo como nos llamábamos se cumple ese lugar común de que sus obras sus hechos hablaban por él mucho más que mil discursos y mucho más que mil palabras basta con ver la transformación inmensa que de sus manos y de su equipo logró hacer del estado la guaira el estado más seguro el estado más bello y el estado más cuidado por la revolución bolivariana someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo en honor a nuestro general en jefe Jorge Luis García Carneiro gobernador del estado la guaira con motivo de su lamentable fallecimiento en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados ha aprobado el acuerdo sirva a su secretaria darle amplia difusión y expresarle a la familia a las hijas a los hijos a la esposa de nuestro querido general en jefe nuestra solidaridad y nuestro abrazo por siempre siguiente punto del orden del día querida secretaria punto número 5 del orden del día consideración del informe del consejo nacional electoral sobre la estimación de la población general al 30 de noviembre del año 2021 de acuerdo a lo establecido en los artículos 162 y 175 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y en concordancia con los artículos 11 12 y 13 de la ley orgánica de procesos electorales es todo el punto ciudadano presidente por favor secretaria sirvese leer el artículo 11 de la ley orgánica de procesos electorales ley orgánica de procesos electorales artículo 11 población se considera como población de la república bolivariana de venezuela y de sus diversas circuncripciones electorales las que indique el número del censo nacional de población con las variaciones estimadas oficialmente por los organismos competentes una vez aprobado por la asamblea nacional esto señor presidente muchas gracias querida diputada querida secretaria en razón de lo que está establecido en los artículos 11 12 13 162 y 175 de la constitución y 11 12 y 13 de la ley orgánica de procesos electorales estamos aquí para considerar el comunicado enviado por el presidente del poder electoral profesor Pedro Calzadilla voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Ameliache yo ando presidente miembro de la junta directiva colegas diputadas y diputados es propicio la ocasión para recordar que en la primera mitad del año 2017 estuvimos a punto de ir a una guerra civil por la irresponsabilidad manifiesta y la ambición desmedida de un sector de dirigencia de la derecha venezolana y estamos hoy acá en esta asamblea nacional reunidos y en paz gracias a que nuestro presidente Nicolás Maduro haciendo uso de las atribuciones que le da a la constitución de la república bolivariana de Venezuela convocó un proceso constituyente y una elección para elegir una asamblea nacional constituyente con el objetivo de preservar la paz y en paz estamos pero esa actitud o esa conducta de la revolución de hacer uso siempre de los mecanismos democráticos de participación política que están establecidos en esta constitución es una manifestación de coherencia política y quiero en esta oportunidad referirme a varias cifras para que sea usted compatriota que me escucha en su casa ustedes compatriotas colegas diputados sean ustedes viendo analizando la cifra usando la lógica y la racionalidad política el que llegue a sus propias conclusiones en el año 2003 precisamente después del golpe de estado del 2002 y después del sabotaje petrolero ¿cuál era la situación en Venezuela de un sistema electoral que actuaba bajo los intereses del imperio estadounidense? bueno la situación y esta cifra nuestro presidente de la asamblea nacional tiene que ver mucho con ella en su responsabilidad que ocupó en el consejo nacional electoral resulta ser que para el 2000 el 2003 7 de cada 10 venezolanos no tenía cédula laminada requisito indispensable para ejercer el sufragio ante tal situación que el presidente Chávez ordenó la implementación de la misión identidad y en el periodo comprendido entre el 18 de octubre del 2003 al 31 de julio del 2006 se entregaron escúchese bien la cifra 18 millones 918 mil 895 cédulas de identidad teniendo en cuenta que la proyección del instituto nacional de estadística para la fecha de la población total en Venezuela era de 26 millones 858 mil 165 eso representa el 70% de toda la población de Venezuela o sea que en ese periodo se le entregó cédula de identidad al 70% de la población de Venezuela pero ¿saben otro dato? el 90% de esos 18 millones que se le entregó la cédula vivían en los sectores más deprimidos eran los más desposeídos de este país que prácticamente tenían negado el derecho al sufragio ahora fíjense de esos 18 mil 900 de esos 18 millones 918 mil 895 el 56% eran mayores de edad es decir tenían derecho al voto esos son 10 millones 594 mil 581 ciudadanos ahora ¿saben cuál era el registro electoral para la fecha? 15 millones 784 mil 767 dígame usted le hace esa pregunta a cualquier ciudadano indistintamente de su inclinación política si 10 millones en 15 millones es influyente o es determinante para una elección ¿sí o no? bueno nuestro presidente Jorge Rodríguez está acostumbrado a oír argumentos que seguramente a lo mejor podrían refutar esta esta cifra ¿no? pero más allá el Consejo Nacional Electoral que es poder electoral desde que se aprobó la constitución de 1999 acercó los centros electorales al más humilde y voy a hablar de algunos datos que son bien importantes en la elección presidencial de 1993 los centros electorales de Venezuela eran 8341 centros en la elección de 1998 la presidencial incluso se redujo se redujo eliminaron 206 centros adivinen dónde donde las encuestas decían que el presidente Chávez era más fuerte y entonces en 1998 la cantidad de centros electorales fueron 8135 centros electorales hoy en día en la última elección en la elección donde fuimos electos cada uno de nosotros y cada uno de ustedes bellas damas que conforman este cuerpo legislativo los centros fueron 14.222 centros eso quiere decir un incremento de 6.086 centros que representa un incremento del 75% de centros que se le acerca al pueblo para que ejerza su derecho al sufragio y quiero concluir con algo bien importante que parece que la oposición quedó anclada en el pasado específicamente parece que quedó anclada en el artículo 110 de la constitución de 1961 que establecía que el sufragio en Venezuela era obligatorio la combinación perfecta para la manipulación electoral es la despolitización de las masas acompañada del sufragio obligatorio que con mecanismos de segmentación de mensajes e individualización de mensajes bueno pueden ser totalmente manipuladas las masas pero se quedó anclada en que en usar o tratar de usar la abstención como mecanismo de desobediencia política en aquella oportunidad con la constitución de 1961 tenía sentido porque si era obligatorio era obligatorio bueno llamar a la abstención era un acto de desobediencia política pero resulta ser que después de la segunda en la segunda mitad del siglo pasado del siglo XX se llegó a un consenso de que el sufragio tiene una doble dimensión tiene una dimensión como función pública legitimadora de las instituciones democráticas pero sobre todo es un derecho humano y en nuestra constitución de la república está garantizada como derecho humano y como derecho humano tiene una vertiente que es discutida en la teoría política que es que el sufragio tiene dos vertientes la acción el sufragio activo es el hecho de votar y el sufragio pasivo que aquí se viene manejando porque era obligatorio con el simple hecho del derecho que tienen los ciudadanos a postularse a cargo de elección popular pero va más allá el sufragio pasivo como derecho humano da la libertad al ciudadano de ir a votar o no ahora esa decisión es una decisión delegatoria delega en el otro la decisión de elegir al gobernante por lo tanto es una forma de participar ellos están participando delegando y entonces hay una cifra que cobra una vital importancia que es la cifra de inscritos en el registro electoral cuando el sufragio es un derecho y no una obligación y resulta ser que cuando era una obligación en los 40 años del pacto de punto fijo los no inscritos en el registro electoral jamás fue menor de 11% y siendo el voto un derecho y no obligatorio Chávez lo llevó por primera vez en el 2006 a una cifra 6.45 en el 2012 los no inscritos en el registro electoral eran 2.76% y los no inscritos en el registro electoral en la elección del presidente Nicolás Maduro en el 2018 era 1.7% eso dice de la vocación democrática de nuestro pueblo y finalizo ya haciendo el énfasis que con la aprobación del censo porque va más allá de aprobar un censo que la proyección a noviembre del 2021 el total es de 33.192.835 habitantes es bien importante resaltar algo que no se ha difundido lo necesario por los medios de comunicación social es que hace 5 días el Consejo Nacional Electoral por unanimidad aprobó las normas especiales en materia del sistema político que van a regular las elecciones de los consejos legislativos de los estados y los consejos municipales y hay un elemento fundamental que hay que resaltar que en haciendo atribuciones y cumpliendo con la constitución y con la sentencia de la sala constitucional número 0068 guión 2020 del 5 de junio del 2020 aprobó elevar los cargos electos por el mecanismo por el sistema electoral de representación proporcional de 30 a 60% lo que indudablemente es un aumento en la pluralidad política de estos órganos colegiados pero para ello obligatoriamente y es la urgencia y por eso debemos aprobar hoy sin más retardo este censo porque indudablemente al aumentar la representación proporcional eso obliga al consejo nacional electoral a reformular las circunscriciones electorales y los candidatos que hay que se van a nombrar en cada una de esas circunscriciones y finalmente ahora sí como miembro como militar tiempo deputado como militar miembro de la fuerza armada que soy de profesión militar activo yo le puedo decir la oposición y los invito a este discurso esta parte final es dirigida a la oposición nosotros desde la academia militar construimos una poderosa fuerza que es la unión cívico militar en Venezuela y esa unión cívico militar en Venezuela por favor no sigan perdiendo el tiempo sean ustedes voceros yo sé que ustedes están en la parte de ir a una elección sean ustedes voceros jamás en Venezuela se podrá llegar al poder por una vía distinta que no sea por un proceso electoral y por eso debemos aprobar y facilitar todo a través de los procesos que vayamos a un proceso electoral es todo ciudadano presidente excelente disertación de un estudioso del tema electoral y resulta interesante y curioso que siendo que la cuarta república negó el derecho al voto a los militares venezolanos un militar venezolano que recuperó un derecho inalienable como es el derecho al voto con la constitución de 1999 es el caso de nuestro coronel Francisco Meliach se haya convertido en un verdadero experto un académico del tema electoral venezolano una excelente disertación además con tres finales un final para cada gusto voy a dejar en el derecho de palabra al diputado y militar también pero de la oposición Alfonso Campos buenas tardes bendiciones de Dios para todos compañeros diputadas diputados doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional junta directiva bueno creo que estamos en un punto de relevancia para esta asamblea nacional creemos o queremos celebrar el cumplimiento del cronograma electoral establecido por el ente rector del poder electoral el consejo nacional electoral a los efectos de dar cumplimiento a un a una solicitud de la constitución de la república bolivariana de venezuela en el ejercicio de las elecciones regionales para gobernadores alcaldes consejos legislativos y cámaras municipales en este sentido en este sentido y dando cumplimiento a todo el marco legal el consejo nacional electoral el consejo nacional electoral solicita al instituto nacional de estadísticas las proyecciones correspondientes a la población de venezuela y dar cumplimiento así al artículo 11 de la lope que ya fue leído por nuestra secretaria en ese sentido desde la bancada de la oposición apoyamos la proyección presentada por el INE a los efectos de poder hacer los cálculos correspondientes a todo lo que es el ejercicio del cronograma electoral primeramente pedimos que esta proyección sea considerada en el hecho de poder proyectar como bien lo comentaba el diputado Amelias en cuanto al cálculo de lo que serían los cargos a elegir en función a esta proyección poblacional y la nueva proporción que se haría tanto en lista como en nominal en el caso de los cargos de carácter legislativo igualmente dada esta proyección sabemos que el presidente del consejo nacional electoral anunció la jornada para la inscripción y la actualización del registro electoral permanente estableciendo un aproximado de mil puntos en todo el territorio nacional a los efectos de poder agilizar lo referido a este registro pero consideramos y aquí hacemos la solicitud a que se calcule el número de puntos que sean eficientes dado que tenemos mes y medio para esta actualización y se puede hacer el registro de forma eficiente y correspondiente también las consideraciones en cuanto a la población indígena si bien es cierto que la ley establece que se utiliza el último censo en este caso el del 2011 también se haga el cálculo de proyección para lo que serían las vocerías de la población indígena dentro de los consejos legislativos y las cámaras municipales asimismo bueno también lo comentaba el diputado Meliás las consideraciones en el cálculo de las circuncriciones electorales a los efectos de que puedan ser ajustados a esta proyección de población que presenta el INE en tal sentido igual invitamos a la sociedad venezolana a que se sumen al ejercicio del sufragio que puedan sumarse a esta participación avanzamos en el empeño de alcanzar la estabilidad política en Venezuela poder darle una salida a esta crisis y solo con el ejercicio del sufragio como instrumento único democrático que legitime la república y el ejercicio que bien ha acompañado a la nación por tantos años creo que es el momento de hacer el llamado a la participación y que sea por medio de este ejercicio concebido como un derecho humano a los efectos de que podamos manifestar y que las verdaderas manifestaciones sean a través del ejercicio del voto y ninguna otra vía que esté fuera del marco de la constitución de la república bolivariana de Venezuela apoyamos y pedimos que sea aprobado el día de hoy esta proyección presentada por el consejo nacional electoral a los efectos de seguir avanzando en el cronograma electoral y llegar al 21 de noviembre y hacer estas elecciones que legitimarán la estabilidad política en Venezuela es todo señor presidente gracias diputado por clara y diáfana intervención también esta asamblea nacional ha venido cuidando y amparando todos los procesos de acercamiento de conversación de diálogo entre actores políticos y sociales a los efectos de que todo lo que tengamos que dirimir los venezolanos en materia política social y económica sea dentro de lo que está establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela ya es suficiente con el daño que se hizo con el daño que hicieron aquellos que se han mantenido o que se mantuvieron al margen de lo establecido en la constitución los llamados a bloqueo los llamados a agresión los llamados a invasión de Venezuela los llamados a asonadas militares o paramilitares ya es suficiente y es un clamor de todo el pueblo de Venezuela que esta asamblea nacional cuide que el proceso de volver al cauce democrático a aquellos que se salieron de ese cauce se mantenga de manera denodada e incansable en efecto esta asamblea nacional ha promovido acuerdos ha promovido diálogos esos acuerdos esos diálogos y las negociaciones políticas llevaron a la conformación de un consejo nacional electoral y ese consejo nacional electoral ya ha convocado a un proceso electoral llamado así mega elecciones puesto que estamos haciendo cuatro procesos electorales en uno escogeremos los 23 gobernadores de estado escogeremos los 335 alcaldesas y alcaldes de municipio y escogeremos los órganos legislativos regionales y municipales también los consejos legislativos regionales y los 335 consejos municipales el poder electoral presidido por el profesor Pedro Calcedilla ya ha convocado ya se ha aprobado en el seno del directorio las auditorías al registro electoral las auditorías al sistema electoral un nuevo proceso de inscripción y actualización del registro electoral venezolano el proceso de postulación de candidatas y de candidatos el proceso de aprobación de partidos políticos y grupos de electores y ahora en cumplimiento estricto del cronograma electoral y de la constitución y la ley orgánica de procesos electorales solicitan de esta asamblea que se apruebe la estimación de la población general al 30 de noviembre del 2021 ¿para qué va a servir esa aprobación? está establecido en la constitución y en las leyes electorales de Venezuela que de esa estimación a través del establecimiento de un índice poblacional se va a saber cuántas circuncripciones existen para escoger los consejos legislativos regionales en cada estado y cuántas circuncripciones existen para escoger los consejos municipales en los 335 municipios saber cuáles serán plurinominales de esas circuncripciones cuáles serán uninominales si es necesario que se creen nuevas circuncripciones o es necesario que se fusionen circuncripciones ya preexistentes y además servirá también para como bien lo dijo el diputado Ameliach y el diputado Campos servirá también para el establecimiento del mecanismo de representación proporcional y hay algo que mencionó Ameliach que hay que recalcar muy bien así como para la elección de esta asamblea nacional para promover la participación y para promover la representación proporcional se llevó el número de diputados de 165 a 277 también se modificó el mecanismo de representación proporcional y de un proceso donde se escogía el 70% de los cargos a esta asamblea nacional por la vía de la nominalidad y solamente el 30% por la vía de la proporcionalidad con el nuevo esquema de representación proporcional quedó algo así como 52% proporcional y 48% nominal el Consejo Nacional Electoral en aras de incrementar aún más esa participación ha llevado la representación a 60% por representación proporcional y 40% por representación nominal es decir está garantizada una mayor participación y también está garantizada una mayor representación proporcional y en este caso me refiero a la representación proporcional de las minorías por tanto para cumplir con el deber que hasta ahora hemos cumplido de manera estricta y denodada solicito la consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados para que el índice de estimación de la población general del 30 de noviembre al 30 de noviembre de 2021 presentado por el poder electoral sea aprobado por favor manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobado por unanimidad muy bien queda aprobado entonces por favor ciudadana secretaria sírvase oficiar al ciudadano presidente del poder electoral a los efectos de que se le informe de la aprobación de la estimación de población al 30 de noviembre del año 2021 siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente sin más puntos que debatir se levanta la sesión del día de hoy y se convoca a las honorables diputadas y a los honorables diputados para el próximo día jueves 27 de mayo de 2021 a las 11 y 30 de la mañana se levanta la sesión se pone punto y final a esta sesión ordinaria de hoy 25 de mayo cuando son las 6 y 5 minutos de la tarde se ha concluido una sesión ordinaria más de esta semana flexible le recordamos que en primera discusión del proyecto de ley para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial fue aprobado en primera discusión con distintas intervenciones de diputados provenientes de la comisión permanente de cultura asimismo se debatió en primera discusión el proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano importantes acuerdos se han venido destacando desde el seno del parlamento nacional en beneficio al pueblo venezolano asimismo el proyecto de acuerdo en solidaridad con el pueblo y el gobierno de cuba en sus luchas en la organización de las naciones unidas en contra de este bloqueo económico impuesto por el gobierno de los estados unidos de norte américa asimismo se aprobó en proyecto de acuerdo en honor al general jorge luis garcía carneiro quienes desde el parlamento nacional reconocieron la importante tarea que asumió desde el estado la guaira para finalizar se consideró el informe del consejo nacional electoral sobre la estimación de la población para el próximo 30 de noviembre del 2021 es un acuerdo electoral específicamente en el artículo 11 de la ley orgánica de procesos electorales de esta manera ponemos punto y final a la sesión ordinaria y a esta transmisión la invitación es que pueda disfrutar de la programación que le ofrece ANTV señal del pueblo legislador